El sábado 27 de mayo se realizó la primera competencia de integración denominada Justa del Saber. En la Universidad Privada del Este sede Presidente Franco. La Justa del Saber es un certamen en el cual los estudiantes deben responder preguntas relacionadas con conocimientos adquiridos en el programa de estudio. Participaron los alumnos del tercer y cuarto curso de las carreras de Ciencias Administrativas y Contables de las sedes de Ciudad del Este, Hernandarias, Mingahuasú, Asunción, Fernando de la Mora y Presidente Franco. El decano de la Facultad, el Magister Vicente Fernández Paniagua, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y directora académica de Ciencias Administrativas y Contables, la Magister Nelly Dacapo, así como miembros del Comité de Revisión de la Maya Curricular de la Facultad, estuvieron acompañando este certamen. El evento concluyó con la entrega de trofeos y certificados a los ganadores, obteniendo el primer lugar la sede de Hernandarias y el segundo lugar la sede de Presidente Franco. Esta actividad fue organizada por el Comité de Revisión de Maya Curricular de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.